Ladies and gentlemen Not me, not me Ah, que de gritona, llorona de todo hoy Llegó la Brewer Llegó la Brewer Hola Liz ¿Qué onda? Hola, ¿cómo están? Mis bellos Bienvenido de vuelta, Santi Hola mi amor, sí, te dice bienvenido de vuelta Qué linda que estás, me encanta esa camisa Ay, muchísimas gracias Un hermoso regalito que recibí Ahora sí, hola, te extrañé Hola, ay, yo también Pero vi la columna la semana pasada ¿Y? ¿Te gustó? Obvio, vi todo, me encantó, sí Casi que no fue una ausencia Amor La verdad que no ¿Qué onda? ¿Por qué arrancó el gran David Bowie Quien inspiró a nuestra gran Madonna Con esta columna? Primero porque amamos a Bowie, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso Y en segundo lugar Por su traje Porque vamos a hablar de Una influencia muy grande Que tuvo él A la hora de los vestuarios Y de toda su época De Steve Stardust Principalmente Y con él Vamos a entrar de lleno A hablar de la Bauhaus Pero me parece divertido Empezar por algún lado Menos tradicional Y pensemos Cómo la Bauhaus Influenció Tantos ámbitos De la vida Del diseño Y del arte Que vino después Desde Grandísimos Como David Bowie Hasta objetos Que tenemos hoy En nuestras casas Hoy vamos a hablar De qué fue la Bauhaus Y qué nos hizo Pero antes de eso Les voy a presentar A uno de los grandes artistas Que fue parte De la Bauhaus Que fue Oscar Schlemmer Un artista visual Principalmente Pero que estuvo a cargo Del taller De teatro Que había dentro De la Bauhaus Y aunque no era Lo más visible Ni tradicional Él Se dedicó A crear una obra Que fue El ballet triádico Y seguramente Alguna vez vieron Y si no lo vieron Vieron artistas Como por ejemplo A Bowie Que se inspiró En esta inmensa obra Que hizo Oscar Schlemmer Durante su periodo En la Bauhaus Miren esos trajes Por el amor De lo que esté arriba Increíble Él se Se Dedicó Se inspiró En las formas básicas Y regulares Como los triángulos Los círculos Y los cuadrados Para crear Estos atuendos Que en 1925 1930 Siento que me acabo De drogar Me rompo en la cabeza Veo esta imagen ¿Cuándo me drogué? ¿En qué momento? Psicodelia Total Total Esta obra Esta obra Se puede ver Este video Está en YouTube Es como de media hora Nada más lindo Que dejarlo de fondo Y ver este ballet Que en realidad Son unos pocos pasos Que se van combinando Creo que son aproximadamente 12 pasos Que se repiten Y donde sin dudas El foco principal Está puesto En estos increíbles Atuendos Veíamos a Bowie Usando Uno de ellos Así como muy rígidos Tampoco permiten Mucha movilidad Y después Esta foto Que todos vimos Un montón de veces También Está inspirada En estos trajes Es un poco contradictorio No el lugar Donde se unen La danza El teatro Estos trajes Es las artes visuales Me parece que Bowie Es definitivamente Uno de los De los grandes Exponentes De la vanguardia En el sentido De unir Distintas disciplinas Artísticas Porque no podríamos Dejar afuera Todas las influencias Ni todo lo que él hizo Por las distintas Manifestaciones artísticas Y acá vemos La Como no se puso el gorro Está bien que le tapaba La cara Pero igual Pero increíble Increíble Con ese gorro Con ese traje Es alucinante Y claro Re emblemático Esta foto de Bowie Y uno ni idea La verdad Si no me lo contás vos La breve Yo no me entero Totalmente Siempre algún datito De color Para arrojar Pero más que nada Hay muchos De artistas Seguro atrás de Bowie Como deben haber Hoy en día De Lady Gaga Atrás de cada cosa Que hace El chabón O la mina Que hizo los barbijos De Lady Gaga No eran todas La ropa De ponerle los BMAs No te lo dije Porque la verdad No me acordaba los nombres Pero todo de diseñadores Increíbles Bueno me parece Que siempre está bueno Como volver a estos lugares Donde nos damos cuenta De que en realidad Las artes visuales Esto que trae Cada martes La Brewer No es algo Que está tan separado En nuestra vida cotidiana Y a veces Cuando nos encontramos Con esas influencias Dentro de la música Dentro del cine Se nos hace Un poco más familiar Como creo que Uno de los objetivos De este espacio Es que la gente No le tenga Tanto miedo A las artes visuales A partir de entender Un poco De qué se trata Y definitivamente Bowie lo hace muy bien Llevándolo Al lugar que sea Pero entonces ¿Cómo llegamos A estos trajes Maravillosos En la Bauhaus Entre En la década del 20 Aproximadamente? ¿Qué estaba pasando En este lugar? Entonces vamos a hablar Un poquito De qué fue la Bauhaus Porque en realidad Es un nombre No sé Ustedes conocían Habían escuchado Hablar de la Bauhaus ¿No? No A mí si me tomás Me hago pis Pero te digo Que de nombre Me suena ¿Oigas? Ok La Bauhaus Fue una escuela Sí Muchos piensan Que fue un movimiento Que fue una vanguardia Pero en realidad La Bauhaus Fue la escuela estatal De construcción De casas Y ahí podemos Hacer un enorme Signo de pregunta Como qué Como de construcción De casas Acabamos de ver Trajes Que inspiraron A Bowie Lo que sucedió Es que en 1919 Hace más de 100 años El señor Walter Gropius Decidió unificar A la escuela De artes Y oficios Con la escuela De bellas artes Unió Estas dos escuelas Escuelas estatales Y fundó La Bauhaus En el medio De Vamos a pensar Un poco El contexto En 1919 Justo Se había terminado La primera guerra mundial Estamos en los años De las vanguardias En toda Europa También en Rusia Y ahora vamos a hablar Un poquito De lo que pasaba allá Y cómo esto tiene que ver Con lo que sucedió En la Bauhaus Pero lo principal Es que fue un ámbito De aprendizaje De escuela Y ahí Aparecieron Muchos principios ¿No? Uno de los principios Más importantes Tuvo que ver Con la funcionalidad De los objetos De la vida cotidiana Ya sean Casas Como espacios Como La pava Que usamos Para hacer el mate Hacia Hacia un lugar De lo funcional Ponerlo funcional Sobre la forma Esto es un poco Raro Porque cuando vemos De la Bauhaus Sabemos que Lo funcional está Pero hay un diseño Muy importante Lo que tenemos que pensar Es que venimos De el art nouveau Por ejemplo Que estaba todo lleno De flores Y ornamentaciones Y dorados Y cosas Que en realidad Ya no tienen No tienen ninguna Función Entonces En realidad Hay como un espejo Estético Muy fuerte Un contra Espejo Estético Muy fuerte Porque es Casi lo contrario Al sentido De la ornamentación Pero no solamente Eso Lo que Walter Gropius Va a buscar Es posicionar A las Artesanías Y a los oficios Entonces En 1919 Cuando une Estas dos escuelas Va a armar Un programa Que el título Era de Diploma De maestro De arte Donde los artistas Aprendían No pintura Aprendían Composición Y aprendían Tapicería Y aprendían Metalurgia Y aprendían Teatro Y aprendían Arquitectura No con ese nombre En el primer Momento A pesar de que Walter Gropius Era arquitecto En la primera instancia No había Un taller De arquitectura Pero sí Tenían que realizar Un proyecto Arquitectónico Para recibírselo Los alumnos Es súper Súper interesante Cómo busca hacer Estos cruces De disciplinas Artísticas Con el espacio Del artesaní Y del taller La Bauhaus Va a tener Inmensos maestros Acá estamos Por ejemplo Viendo Uno de los cuadernos De notas Una de las notas Que usaba Paul Klee Un artista visual Fundamental De las vanguardias Del expresionismo Un teórico Del arte Y de la composición Y él Que lo conocemos Desde la historia Del arte Como pintor No daba un taller De pintura Él daba un taller De tapicería Y de composición De cómo componer De cuáles son Las formas Que ponemos Sobre el plano Para crear Una imagen Atractiva Ay me encanta Esto pasaba Con un montón De artistas ¿Qué pasa Con esta silla? Impresionante Esta silla Bueno Les puedo contar Les voy a contar Cosas divertidas Tan consultorio Que duele Tan consultorio Que duele Esta silla Que además Hoy la vemos Y nos parece Súper recontra moderna Tiene 100 años Es la silla Basili Es una artista Es una silla Diseñada Por Marcel Breuer Que entre nosotros Breuer Es como se pronuncia El apellido Breuer Que tal vez Se le dice en alguna parte Y tenemos Increíble Vas a ver Como nadie te sigue En Instagram Cuando yo digo Arroba la Breuer Claro La Breuer Claro Es medio necesario Pero parate De otro nivel Marcel Breuer Fue primero Al alumno Qué linda casa No es una casa Pero lo que sea Tenemos la teoría Ahora descuento Esto es un diseño Que saben Dónde está Les voy a tirar Territorio argentino Este parador Está en Mar del Plata Pero hice Una pequeña trampa Y no traje La foto actual De este El estado De este edificio Pará Esto Porque es un poco triste Es donde está Manolo Es la normandina Perdón Mi cara Es la normandina Pará Es ese complejo Nuevo En Playa Grande No 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 Este lugar Está totalmente Abandonado De hecho Hay un montón De grupos Tratando de Ocupable Revivirlo Ocupable Está todo tapeado Es increíble Bueno Este diseño Es de Marcel Breuer Algo importante Para tener en cuenta Es que Volviendo un poquitito A la historia De la Bauhaus La Bauhaus En realidad Funcionó activamente Entre el 19 Y el 33 La escuela De la Bauhaus Recibió Muchísima persecución Por parte del nazismo Hasta que Finalmente En el 33 De clausura Porque Desde Desde la fundación De Gropius Estuvieron muy presentes Las ideas Socialistas En esta Judías y socialistas Decían los nazis Que No sé de dónde Pero bueno Había mucho sentido De comunidad De dar de baja A una cierta Sociedad burguesa Y encontrar la unión Entre los artistas Y los artesanos Y todo esto Le caía bastante mal A los nazis Entonces en el 33 Se cierra la Bauhaus Y lo que va a pasar Es que los artistas Van a ser Una especie de diáspora Fuera de Europa Principalmente Porque es Segunda Guerra Mundial Entonces De alguna forma Esto va a contribuir A que la Bauhaus Se expanda Absolutamente Por todo Todo el mundo Veíamos Hace unas imágenes Una de Marcel Breuer También El edificio De lo que hoy Es el Met Breuer Es uno de los edificios Del Metropolitan Museum of Art Antes de ser Met Breuer Fue el Whitney Museum of Art Hasta que se mudó Hace poquitos años Y lo compró El Met Para hacer Sus salas De arte Moderno Y contemporáneo El museo Es una cosa Increíble Y me encanta Que tenga mi nombre En su nombre Todos estos Pero vos sos Salgo de Breuer Creo que no Pero me encanta Decir que sí ¿Quién lo va a chequear? Tu tío abuelo Breuer No En casa En casa le decimos El tío Marcel Ah Bueno Decimos que fue Primo de mis abuelos Listo Entró Sí El tío El tío Porque además Era húngaro Yo soy húngara Así que Creemos Ya está Andá reclamando lo tuyo Andá reclamando lo que es tuyo Andá al Met Pedí entrada gratis Mínimo Hola Guau Mira esta casa Nada Obras increíbles Esto que estamos viendo Es Notre Dame De una ciudad de Francia Es un diseño De otro gran arquitecto Le Corbusier Mencionamos a Marcel Breuer A Paul Klee A Kandinsky Le Corbusier Mies Van der Rohe Todos grandes nombres Que ya sea Empezando como alumnos O después como profesores Todas estas personas Contribuyeron A generar Este clima Que se vivía En la Bauhaus Y como les contaba No solamente se trata De arquitectura Si bien Tal vez es como Los objetos que más Objetos Los grandes proyectos Que más identificamos Porque además Marcaron Una tendencia arquitectónica Así como se marcó Una tendencia En diseño industrial Básicamente se inventó La carrera de diseño industrial Y la de diseño gráfico Todo eso Sale de la Bauhaus Antes de la Bauhaus No existían Las escuelas de diseño gráfico O de diseño industrial Y todos estos Estos objetos diseñados Hace más de 100 años Quería mostrarles Imágenes donde se ven Un poco en contexto También Porque cuando vemos La silla Basili La Barcelona Estos sillones diseñados Por Mies Van der Rohe Por los distintos artistas Los vimos Un montón de veces Los vimos Como decía Santi En consultorios Los vemos en museos Los vemos en las casas Y esto es súper importante Porque Si bien Dije al principio No es un movimiento Per se No es exactamente Un movimiento Es una escuela Pero hay muchísimas Características Vanguardistas ¿No? Y principalmente En esta idea Que alguna vez charlamos De que Vamos a llamar Vanguardia A todo aquello Que busque La unión Entre la vida cotidiana Y las artes ¿No? Entonces En este caso No se trataba Solamente de Diseñar objetos Diferentes Sino además De diseñar objetos Diferentes Primero que fueran Accesibles Al público En este momento También estamos En la década Del 20 Del 30 Podemos entender Que hay muchísimos Avances tecnológicos Que van a permitir La producción En serie Entonces En realidad Estas sillas Que vemos Hoy en día Podemos pagar Muy caro El diseño Pero Los materiales Con los que están Hechas No son carísimos La idea Era que cualquier Persona pudiera Tener Estas sillas O estos juegos O estos Distintos Elementos De la vida cotidiana En su vida Poder hacer Una vida Más práctica Accesible Empezar a cancelar Algunas diferencias Entre clases Sociales Que no hubiera Una diferencia Entre las sillas Que hay En la casa De un artesano Que las que hay En la casa De un artista Visual Que era como Una diferencia Social muy grande En ese momento Y Gropius Va a proponer Desde la Bauhaus Cancelar Un poco Estas Estas diferencias Algunos diseños Son más Extravagantes Como la red Blue Red and blue Chair Donde no sé Si nos sentaríamos Súper cómodos Pero sí Es un emblema Del diseño De De la Bauhaus Una pregunta Y algo que tenía ganas Sí Por favor No te quiero interrumpir ¿Querés seguir? No, bueno Porque siento que Tu camisa Es re Bauhaus Siento que tu camisa Es re Bauhaus Lo vengo pensando Antes de ver Esta foto de la silla Que también era re Bauhaus Y re parecida a tu camisa Pero mi pregunta sería ¿Cómo se reconoce algo Bauhaus? O sea ¿Vos ves algo Y ya sabés Que está inspirado en Bauhaus O Es como bueno No, justo esta silla Que se creó en ese momento Porque aparte Hace un tiempo Que me entregué Que las sillas Tienen nombre Y O sea No es que Uno hace una silla No O sea Hay distintos Los nombres Hay gente que las inventa Hay gente que las inventa Y le pone su nombre Y tienen los nombres Exacto Totalmente ¿Cómo reconoce ¿Cómo reconozco Sería la pregunta El Bauhaus Hay un tema ahí Lo que va a pasar Es que De alguna forma Sí con el tiempo Se volvió un poco Un estilo ¿No? Entonces hay muchos diseños Que vemos Que remiten A ese momento De la Bauhaus Pero no son necesariamente Bauhaus Que es decir Que no fueron creados Necesariamente En la Bauhaus En Weimar O en Dezó Que fueron las dos locaciones Que tuvo la escuela Entre el 19 y el 33 Como sientan las bases Es como que Arman los cimientos De las casas Del diseño Lo que va a pasar Es que después Muchísimos diseños Posteriores Van a aludir Al diseño De la Bauhaus Entonces Los que son diseños Más famosos O más conocidos Los podemos identificar Muy rápidamente Pero no todo Tiene que ser Necesariamente Bauhaus Pasa que Lo que va a pasar Estéticamente En la vida cotidiana En los edificios En las ciudades En los muebles En el diseño gráfico Imagínense que En la Bauhaus Por primera vez Se desarrolla Una tipografía Una fuente Hoy ponemos Google Fonts Y hay miles de miles Pero Fue casi Una declaración Política Crear Un nuevo tipo De tipografías Y de fuentes Para referirse A la Bauhaus Hoy pensamos En FADU Y FADU Tiene La facultad De diseño De la UBA Tiene todo que ver Con este movimiento Completamente Una de las grandes Personalidades De la FADU Es un artista Que se llamaba Tomás Maldonado Que de muy jovencito Estuvo muy cercano A los movimientos De arte concreto En la década del 40 En la Argentina Y después Se va a viajar Y se va a volver Una personalidad Importantísima Del diseño Tanto De arquitectura Como diseño gráfico Y diseño industrial Y hoy es una De las grandes figuras Del diseño Es como Un personaje Que nos peleamos Un poquitito Entre los de las artes Visuales Y el diseño Pero imagínense Que todo el diseño Que viene Después de 1930 Tiene que ver Con la Bauhaus Antes de la Bauhaus No había diseño gráfico Y no había diseño industrial Como tal Había talleres Y habían oficios Que desarrollaban Estas cosas Hablabas de mi camisa Mi camisa En realidad está inspirada En una artista Que es Mondrian Mondrian Piet Mondrian Tuvo que ver Con la vanguardia De Stigel En Holanda Al igual que Otros artistas Como por ejemplo Theo Van Doelsburg Y si bien Mondrian Nunca fue O por lo menos No hay un registro Claro de que Haya estado Presente en la Bauhaus Si su compañero Artista Theo Van Doelsburg Que llevó Todas las ideas Que se vieron Desarrollando En Holanda Los Países Bajos Respecto de La no abstracción De cómo ocupar Los espacios De distintas formas Esto de Volver a formas Muy concretas Como hablábamos Al principio De los trajes De Oscar Schlemmer Donde Se refieren Al cuadrado Al círculo Al triángulo Y todos estos Son Como movimientos Que suceden De la Bauhaus Por otro lado La niña haciendo ballet De repente pegó Claro Si esto no pega Pum Este Una pregunta Mondrian Porque el otro día Vi uno de estos Cartones Para poner En el parabrisas Para que no le dé El sol al auto Cuando no estás Y era un mondreán Bueno No era un mondreán Sino que Era ese Era un mondreán Claramente Mucha guía Y digo En su momento Él era como El Milo Lockett Y ahora lo amamos O terminó siendo Como el Frida Kahlo Y en su momento Fue un respetado Me aplaudo a mí Muy buena pregunta Desde que sos artista Tus preguntas Cambiaron rotundamente Ah soy artista Eso no lo hablamos Ya lo hablamos todavía Ya lo hablaremos Es verdad Todavía no hablamos Al final lo hablamos No en realidad Era bastante controversial El hecho de De la obra De Piet Mondrian Era tan simple En un principio Que se hizo Muy importante Y muy reconocido En su círculo De amigos No es que todo el mundo Entendió De que iba esto De los cuadrados lisos Como Eso lo hace mi hijo Siempre podemos volver A la misma frase Sí Me imagino Igual lo pensé Como que es muy No copiable Pero los diseños Del chabón Son bastante fáciles De hacer Si estás arrancando A hacer camisas O cubre para brisas ¿Vos decís que no? Es muy copiable Sí es muy copiable Sin duda Yo puedo hacer Un Mondrian en mi casa Sin mucho problema Yo te puedo hacer Una con ketchup Y mostaza Mi cielo Te podés calmar Que no estaba Y mostaza Y blueberries Es un artista Muy importante Para pensar A diferencia Es como Lo contrario A lo que hablamos La semana pasada Con el hiperrealismo Es un límite Absolutamente Contrario Y opuesto A eso que se puede hacer Con la pintura Y tiene que ver Con el momento Que se vivía En la década del 30 Como les decía Tenemos la Bauhaus Tenemos un movimiento Muy cercano Mucho más académico Y teórico En Holanda Y en Rusia Vamos a tener El constructivismo El suprematismo Todo lo que sucede Con la revolución rusa Donde también Se van a fundar Escuelas de diseño Escuelas de oficios Y Kandinsky Que es uno de los artistas Un pintor Al que le podemos dedicar En cualquier momento Una columna Solamente a él Pero él tuvo que ver Con la reformulación pedagógica Que hubo en Rusia Cuando se empieza A complicar un poco El panorama social En Rusia Vuelve a Alemania Y a partir del 23 Más o menos Si no me equivoco Es que va a empezar A ser docente En la Bauhaus Como les decía Kandinsky No va a ser docente De pintura Ni de dibujo Va a ser docente De De composición Escribe un libro Precioso Que cualquiera Debería leerlo Que se llama El punto y la línea Sobre el plano Que es sobre Cómo componer Y sobre las teorías De Percepción De las formas Que es súper interesante Porque es un Increíble escritor Así que nada La Bauhaus Fue muy revolucionaria En muchísimos sentidos Y lamentablemente Pasó esto Que tuvo Un periodo de vida Muy corto Porque en 1933 Terminó siendo clausturada Que lindo Tenemos ejemplos De por ejemplo Bauhaus en la India Que lindo Como hacer algo Bajo un puente Que quede hermoso Wow En realidad Es todo un edificio Este El alero Del edificio Ah mirá Pensé que tenía Un puente arriba También podemos pensar En la influencia Que tuvo Este tipo De arquitectura En el modernismo En Brasil Prometo Una Una columna Dedicada Andá anotando Porque la verdad Que más promesa Amiga Ojo con las promesas Que ya cruzamos La mitad de año Claro Ojo con la promesa Me gusta Para hacer un meme De lo que sale De la Bauhaus Cosas increíbles La Bauhaus Una caja De zapato gris O sea Tremendo No No es muy Muy cool Y que poco Que duró Igual también Según lo que contás O sea Alto movimiento Para Que son 11 12 años O 22 O 22 Calcule En los principios Idealmente Les encantaba Les encantaba Les encantaba Organizar fiestas La leyenda Se cae de maduro Obvio Igual para 1913 O sea Es un tipo No hay No hay La tuya tal vez Pero por eso Era mejor las fiestas ¿Cómo se llama Medianoche En París Me imagino Claro Es gente que había nacido En el En el 1800 En el 1892 Escuchame una cosa ¿Entendés? Claro Soy del 92 Pero de 1892 Es que además Ojo No es que Además lo que pasaba Era que justo Se había terminado La primera guerra mundial Entonces era como Volver a respirar Volver a pasarla bien Por eso Ese periodo Esa década del 20 Va a ser en toda Europa Ese clima de fiestas Es como Uff Pasó lo peor Que podía pasar Ya está Dejemoslo atrás Pensemos en formas Distintas de vivir En formas distintas De comunidades De sociedades Hasta que bueno Duró muy poco Pues nazismo Exacto ¿Qué es la tipografía? Esa década del 20 ¿De qué? Que contaste Me quedé pensando En las tipografías No entiendo una cosa Antes No, estas son las preguntas Boludas que llevo En la columna de la Breuer Que es tipo Antes escribían en Arial No entiendo esa parte O sea, no había tipografía Solo se escribía En máquina de escribir Y era la única forma En esta letra Gran deducción No entiendo Primero calma Me dijo Nada le pesa mía Que ya es Primero calma En realidad Se trata más como De las formas De las tipografías Yo no soy especialista Pero podemos identificar Como dos grandes grupos Y les voy a decir Times New Roman Y Arial Que son las que todos conocen River Boca Norte Absurde Times New Roman Ser la de los libros Que leemos de texto corrido Suelen tener Esa tipografía Porque es un poco más clásica Y ayuda bastante a la lectura Lo que la Bauhaus Va a imponer Como estéticamente Son las letras Sin serifa O de palo seco Que quiere decir Que no tienen la colita Y son Por ejemplo La Arial La Arial viene Mucho más de la Bauhaus Que era romper Todo antes ¿No? Sí Le sacamos la colita Ahora es palo seco Un cambio de historia A la mierda Un día vamos a una columna Del pelotudo Que creó la Comic Sans Que al final lo amamos Porque es la letra Más fácil de leer Pero bueno Polémica de la Comic Sans Una pregunta Para por ahí La próxima vez Que haremos de esto Igual ya veo Que dice Bauhaus Parte 1 O sea que se promete Una parte 2 Y ya te meto Una parte 3 Hay gente que está intentando Imagino que la respuesta Es igual Pero digo ¿Cómo superás a la Bauhaus Hoy en día? ¿Entendés? ¿Está todo hecho? Nunca está todo hecho Pero No ¿Cómo es la forma de innovar hoy en día En ese campo? Porque Vemos cosas Que parecen Como dijiste vos Remodernas Y tienen 100 años Acabo de ver pavas Que parecen del futuro Y son del pasado Y las quiero En realidad yo creo Creo que tiene que ver Con poder releer Todos estos movimientos En realidad Lo que se haga Hoy va a ser de hoy Y no de hace 100 años Y obviamente Están estos movimientos Como fueron las vanguardias Como fue el cubismo Para la pintura O el surrealismo Para la pintura Y seguramente Que están las vanguardias Musicales Y teatrales Y literarias Y de alguna forma Lo que pasó En la primera década En las primeras décadas Del siglo XX Rompió muchísimos límites Y hoy me parece Que lo que nos pasa Desde la contemporaneidad Es la capacidad De releer estos movimientos De volver a pensarlos De pensar Cómo se le pueden encontrar Betas diferentes Pero realmente fueron Como les decía Sembraron como Las semillas De lo que es Todo el diseño De hoy en día De hecho Muchísimas tipografías nuevas O fuentes nuevas Las vemos Y decimos Bueno Pero al final No es tan distinto De la que decía Bauhaus Y el hecho de pensar Que una tipografía Podía identificar A un espacio Digo Hoy lo tenemos Súper metido En la cabeza Bueno Veo un tipo de letra Y sé que estoy hablando De esto Hoy le elegimos Un emoji a las cosas Pero esa identidad visual Eso es una locura Para mí Totalmente El paso siguiente Cada cosa Tiene su emoji Que lo identifica Esta es la familia De Sophie Cuando eran chicos No entiendo La verdad que sí Está marico Los Carmona En Mar del Plata Hace 20 años Miren Miren esa juventud Hermosa Hermosa Piensen que son chicos De 20 y pocos años Los que iban a esta escuela Que iban a talleres Hacían el taller de carpintería Hacían el taller de tapicería Y algo lindo para contar Lindo Difícil Para contarles Es que en realidad Desde hace pocos años Cuando nos íbamos acercando A los 100 años De la Bauhaus Se empezó a recuperar Mucho la figura De las mujeres artistas Porque obviamente La historia Como hace siempre Se acordó De los hombres Como les mencionaba A Marcel Breuer A Le Corbusier A Miss Van Der Rohe Y las mujeres Era una escuela Había muchísimas mujeres Supuestamente Era casi la mitad Casi 50% Del alumnado Era femenino ¿Y por qué no tenemos ¿Y por qué no tenemos Los nombres de estas mujeres? Bueno, por suerte La historia se reescribe Todas las veces Que sea necesario Y entonces se está Volviendo a rescatar A estas artistas mujeres Como por ejemplo A Alma Zidler Bussier De afuera Por conocidas Pero en la arquitectura Sigue habiendo Muchísimos problemas De igualdad de género A la hora de Conseguir un trabajo ¿En serio? De poder realizar un proyecto Grande Sí En la arquitectura Hay muchísimo machismo Así que me parece Muy bien decirlo acá Mirá Tengo mi única referencia Es mi tía Que promedio 10 En arquitectura Tenía entendido Porque la genética Obvio no existe Y obvio que le va a ir bien En arquitectura Será hombre Mi tía No lo sé Ya no sé qué pensar Capaz es un chabón O tiene que transicionar aún No lo sabemos Pero No, la cuestión Es la oportunidad laboral El 10 en la facu seguro Claro, claro Pero yo entendía Que era de las cosas Que se presume Que la mujer es mejor Claro No, mirá No, no Igual una mujer Y pensás tipo A las de las famosas No se te viene ninguna a la cabeza Y arquitectos capaz Se te vienen más Sí, entiendo Bastantes más A mí no se me viene Ningún nombre de nadie Pero Entiendo que sí Tira una arquitectura No sé, a ver Tira una arquitectura ahora Conozco uno u otro Que es muy grueso Que es hombre Sí Así que cancelado Ok Mirá vos Qué loco Bueno, nada No entiendo Porque recién igual Hiciste justo un Hiciste como un parate En que En que Dejaban un poco De lado el género En esta comunidad Desde qué lado Lo que hicieron los hombres No, no Pero antes Cuando lo de la comunidad Que eran 1500 Que vivían a 3 horas de Berlín Dijo algo Como que el género No era parte Y no entiendo Cómo Ideológicamente Idealmente En la Bauhaus No había grandes diferencias Había diferencias Se sugería Que las mujeres Fueran más a los talleres De tejido O de cerámica A espacios más De lo doméstico Era una sugerencia Bastante fuerte Eso sí El tema es que Bueno Dentro de la comunidad No hay gente Me metí en el auto Y usá Hacer crochet Que re veo Te lo sugerimos Desde la Bauhaus Beso Fíjate Bueno Pero lo que les pasó También en la Bauhaus Es que Cuando los hombres Tuvieron que empezar A militarizarse E ir a la guerra Las mujeres Tomaron muchísimas De las tareas Que antes eran De hombres Claro Y ahí se dieron cuenta El tema es que Después en la historia Porque la historia Se fue escribiendo Y recién hoy Se está revisando La equidad de género Es que empezamos A darnos cuenta De que si abrimos Un libro De la Bauhaus No aparecen Las mujeres No aparecen Nombres de mujeres Hicieron obras Súper importantes Y súper hermosas Por ejemplo Este hermoso juego También siempre Respetando las formas Básicas O este tapiz Que seguramente Margaret No hay como salir De lo del tapiz Lo hizo en el taller Nada más y nada menos Que Paul Klee ¿Paul Klee? Bueno, todo Paul Klee de profesor Todos aprendimos hoy Que se dice Breuer y Paul Klee ¿No? Bien Que se llama Paul Klee Paul Klee ¿Y esta es una alfombra? No, un tapiz Para la pared Es un tapiz Y esta Ay, miren este Sí No, y esta Para mí Este juego de té Es el que usa La reina Cuando te declara La segunda guerra mundial Te dice Toma asiento Y saca esta pava Y te dice Te voy a coger de pará Es increíble Es alucinante Es alucinante Es medio ¿Sabes qué? Es muy hermoso Hunger Games Juegos del hambre ¿No? Medio lo podrían usar En los juegos del hambre Es futurista Mal Re Y después Entren a Pinterest Entren a Google Google Pongan Bauhaus Y fíjense Cuántos objetos De sus casas Cuántas lámparas Cuántas sillas Tienen algo de inspiración Bauhaus Seguramente Todas las cosas Los muebles Que tengan por ahí De los 50, 60 ¿Podemos mostrar La mesa desde arriba Que nos diga Si es Bauhaus Todo A ver Capaz no Capaz no Pero tiene una forma rara Que para mí Antes de Bauhaus No existía Re contra ¿Qué opinás? Sin dudas Tiene una influencia Para mí que influencia Las vidas rectas Hay un aire Bauhaus La vanguardia La loche Igual ya conocés la mesa Vos has venido Hay un aire Bauhaus En todos lados Hay un aire Está bien Sí Que algún día voy a volver Santi Te vas a tirar Para el lado de Bauhaus Ahora que conociste No es un movimiento Dijo la Brewer Sino un Yo si Fuese por mí Cierro Bauhaus Y clausuro Todos los archivos Que hayan habido Controversial La cara de la Brewer No sé Me encantó Igual entiendo Que para esto Hay que Saber mucho Más allá de tener Como No sé Agarrar una pava Y decir Cómo deformo Esta pava Después de ahí A poder hacerla Y que sea útil Imagino que Hay un montón De talento Lo mismo Lo mismo en la composición Una vez conté Que yo tenía un profesor Que durante seis meses Solamente tuvimos que pintar Rombos Para entender la composición De los colores Que es bastante complicado También entender Cómo hacer Para que quede lindo Para que sea una linda imagen Cuando la ves Me encanta Igual Me encanta Me encanta Esto de Bueno Una pava De cuántas formas Se puede deformar Una pava No sé Creo que ahí Se ve mucho La creatividad Del humano Viste Me flashea Y lo lindo Y lo curioso También es que Como les decía Al principio La Bauhaus Quería poner por encima A la funcionalidad De los objetos Así que imagínense Que en realidad Acá Ya le están sacando Un montón de ornamentación Pero Con los materiales Básicos Buscan generar Formas Trascendentales Eso me parece Muy Muy atractivo Me da una bronca Lo amo y lo odio En partes iguales Siento que estoy yendo A firmar un contrato Que no me va a beneficiar Es la silla Más incómoda del mundo Se sabe Sorry No Yo la amo y la amo Quiero una No Si les cobra una Me la mandan Corta, corta, corta La amo y la amo Está bien La amo y la amo Che Le jode Si los dejo solos Porque No sos artista Claro Retirate por favor Chao El otro día hablamos La Brewer De que me encantaría Que un día En una columna de arte En otra radio Hables de mi arte Pero no todavía Porque no lo conocés No lo conocés Por ahí No es verdad No sé nada Por ahí es un arte horrible Pero te voy a hablar igual Para que Contame En una tarde me contaron Que ahí existen Viste la gente Que va a ver tu casa Y te dice cuánto sale Que mi postura siempre fue ¿Y vos quién sos amor? ¿Vos viviste acá? ¿Vos sos lo que vivimos acá? ¿Sabés qué? Los ruidos de la casa El calor en verano No me gustó nunca Nada de eso Y que el arte Tiene lo mismo Sí Tazadores ¿Tazadores o cazadores? Pero porque Sería más o menos Que lo mismo Digo Yo podría ser una obra de arte Y mostrársela a alguien Que por ahí Hasta sos vos Y que te dicen cuánto sale Dependiendo de diferentes cosas Sí Se puede estimar Un precio de mercado Que obviamente Podés no estar de acuerdo Con ese precio de mercado Pero las cosas Que se tendrían en cuenta Son por ejemplo Trayectoria del artista Premios del artista Formación Otras obras Que haya hecho El cuerpo De obra Dentro del que está funcionando Ese trabajo Me agarrás medio en pelotas Para el funcionario Me agarrás medio Como vacío Como no tengo primera obra No tengo trayectoria No tengo premios Para mí es que tus tatus Ya son la primera Bueno Rellena el CV Sí, está bien Es tu primer gran obra Es mi primer gran obra Después te voy a consultar Acerca de qué pensás sobre ella Bueno Me parece muy bien ¿Me sirve? ¿Por privado o en vivo? No Por privado Estos Están todos los medios Atrás de saber Qué hay en mi mochila No Pero después igual en vivo También lo hablaremos ¿Sigue en tu mochila? Ahí yo no me iba a meter Lo podría hablar Porque yo le voy a presentar el lunes Lo puedo presentar el martes Eso te iba a decir Lo presentamos con la Brewer ¿Querés ser parte de la presentación? Y ella va contando el martes Sí, obvio Obvio Más vale que sí, quiero No quiero llorar como Sofi Me voy al baño Ya la dejo acá Gracias Los quiero Chao